En las Islas Canarias, contamos con una gran variedad de paisajes y terrenos para aquellos que practican orientación. Un deporte muy popular en los países nórdicos, mercados potenciales para nuestro destino. ¿Cómo comunicar a estos países que en las distintas islas pueden entrenar su deporte favorito en cualquier época del año? Con celebrities de este deporte y contenidos poderosamente interesantes para nuestro público objetivo. Primero, invitamos a vivir en persona los atractivos que tiene la orientación en el archipiélago canario a los campeones mundiales de orientación, la sueca Tobe Alexanderson y el suizo Daniel Huthman. En segundo lugar, reunimos a auténticos expertos en esta disciplina y diseñamos con ellos siete trazados de orientación inéditos, uno por isla. Siete mapas con siete rutas por descubrir, inigualables, con una diversidad de paisajes y orografía de récord, desde los 1.500 metros de altitud al nivel del mar. Los registramos en la Federación Española de Orientación y certificamos su adecuación a la normativa ISOM 2000. Y entonces, los pusimos a disposición de todos los países objetivo, ofreciéndolos en todos los idiomas en oleisdascanarias.com, facilitando su descarga gratuita para que aficionados de toda Europa puedan hacerlo realidad. Para atraer al público objetivo hasta estos mapas, producimos una serie de videocápsulas para redes sociales con Tobe y Daniel, nuestros campeones mundiales, recorriendo estas rutas inéditas, dando énfasis al clima y a la atractiva variedad de paisajes y terrenos que las Islas Canarias ofrecen a los amantes de la orientación. Y también, un video completo de la experiencia que alojamos en la plataforma Reserva de la Extremosfera de oleisdascanarias.com, una nueva acción con contenidos microsegmentados para personas motivadas por la orientación y el deporte en naturaleza, que refuerza la estrategia de posicionamiento entre las disciplinas extremas de la plataforma. Islas Canarias cuenta con la diversidad, las condiciones ideales, los eventos, carreras y competiciones para todos los niveles, en todas las islas. Y cada día, miles de amantes de la orientación buscan nuevos lugares perfectos para entrenar. Ahora saben que pueden encontrarlo en las Islas Canarias todo el año. Gracias por ver el video.